Se fueron los participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields con problemas. Queda último el número 4, Wynn In His Sail, bastante lejos, casi cae su jockey Santos Rivera. Viene a tomar la punta, Proof of Reality, el número 3 toma a la delantera, saca medio cuerpo de ventaja sobre Mr. Willpower y Shanghai Wildcat. Por dentro viene moviéndose el número 1, Thompson Boomy. También está en el grupo el número 2, Dude It's a Party. Más atrás avanza Demon Simmons, penúltimo está el número 8, Subito Slew, último el tordillo, Wynn In His Sail. 21-3 es el parcial para los primeros 400 metros. Está en punta el número 3, Proof of Reality con Silvio Amador. Ataca el ejemplar Tom's Moon hacia la segunda posición y por fuera se mueve Mr. Willpower y más afuera lo hace el ejemplar número 2, Dude It's a Party. Estamos en la recta final de Golden Gate Fields. Esto se pone interesante, está en la punta, Proof of Reality, el número 3. Proof of Reality en punta, ataca por fuera Tom's Moon, el número 1. Sigue en la punta, Proof of Reality hace los últimos esfuerzos. Tom's Moon, el número 1, emparejó, pasó, ganó y liquidó el número 1. El segundo lugar para Proof of Reality. Tercero, Dude It's a Party, cuarto Wynn In His Sail. Buena victoria para Tom's Moon con Cristóbal Herrera. Tremendo golpe.